Realmente, Regi, la última vez que le ganó la Loba fue en GDLVLOP Y le ganó con Lucina, no le ganó con Wacho Ah, interesante Sí, entonces vamos a ver si es que va a tener que regresar a Lucina Juego uno en Smashville A su waifu A su waifu Cese Neri Y realmente vemos ambos juegos natural Smashville No es nada inusual México, tierra de waches Sí, realmente Tierra de relojes Tierra de relojes, realmente Ah, Neri es el torreón Neri es el torreón Muchas gracias por el Gracias, amiguitos del chat Sí, realmente Es en el rey y mata vayos Así es Así lo conocemos The vayos layer Vamos a ver Ah, el frijolazo El frijolazo Bueno, hay muchas cosas que están corriendo Mira, ahorita Podría ya irse en un tutut Sí, realmente ya está en porcentaje De hecho, creo que aquí ya se pasó, eh No, no, no Según yo todavía lenta Menitas Sí Muy, muy, muy preciso ¡Uy! Ahí está No, te dije, te dije, te dije Realmente ahorita cuando jugamos por Taxi Puts Vamos a ir con nuestro Es un 50-50 Game & Watch local Casi se va Con el Kenny Para ver si están por Taxi o no Segundo mono más ligero del juego Casi lo despedazan el 50% ¡Oh! Ese vaker todavía va a llegar Realmente es vayo Pero los Edgar de Regi son una cosa de belleza, la verdad Ah, viene ahí Debemos que ordenar y poco firmar vaker Se va a ir Se puede Se puede ¡70! ¡Ligerísimo! Ligerísimo Y ahorita tenemos Real, lo que tiene que tener en cuenta es que ya se va de Dauntil Te fallo ¿Sí? Sí, ya se va de Dauntil De un tablazo De un tablazo Incluso de la silla El típico Mátalo con la silla Pégale con la silla Pégale con la silla Puede meter un jab silla Para poder confirmar Vemos que ahí tentó ir por eso Pero Nery O B para salirse de esta mala sección Un clásico, pues Un clásico Vamos a ver Es que va a ser Fox en mili, trash eye Sí ¡Plef! Vamos a ver ¡Uy! Vamos a ver ¡Ay! Se tiene que tener cuidado Ok, ahí le mete unos japs No se lo va a llevar Un tallo muy tic Y realmente La silla en la silla que está Regi Es que tiene que tomar la stock Game Watch puede generar el porcentaje Para pasar esto rapidísimo Lo único que va a hacer es tomar la stock Y lo va a cerrar con un downer Y le da cero fear Dice Nuestra idea Al chile Nuestra idea Mira, ahí están Los Regi combos Los Regi combos Y ya así como así Ya casi parejo el porcentaje Otro combo Pero tiene que tener cuidado Unos 20, 30% más Y Vajor también Ya está en riesgo de morirse Sí, realmente Solo que Regi aquí le meten un backer en la frente Y ya se va De donde quiera que esté Al momento que sea Otro 10% ¡Oh! Tiene ahí Eshgard, Eshgard Le falta 10% Ahí está ¡Ah! 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 Espagueti por todos lados Tienes nerfeado El nerf no va a conectar Muy buen día Por parte de Regi Y ahorita se va a ir De tut tut Si es que lo agarra No, ya se salió Tut tut ¡Ah! ¡Ah! ¡Y el top! ¡Y el top! ¡Y el top! Bien, por parte de Regi Pegándole el ¿Eh? Regi, Neri 1-0 a favor de Regi ¿Has el primero? Sí, sí, sí Pero generando mucho hype Vamos a ir a juego 2 Ahora van a ir a Town Realmente Un stage que Puede beneficiar a ambos jugadores Porque ahora Regi puede matar Más temprano Con el... Fíjate que Siento que Bayon No lo necesita este stage Porque Watcho es tan ligero Que igual se va a morir ¿Sabes por qué creo que lo quiere? Para poder cambiar Para las plataformas Claro, claro Esa es la cosa muy importante Watcho No tiene Tanto problema Subiendo plataforma Pero tampoco le es tan bueno Como para Bayo pues Ah Y realmente Casi le aplican la guampito Sí, le casi le aplican la guampito Vamos a ver Nerg está bastante parejo Creo que 10% se va Sí, ya parejo Eh, vemos que le anda rebotando en la maceta Ya se va Yo me grab Tut tut Sí Ah No, hizo un DI excelente Neri, eh Un poco de respect Y se lo va a llevar con el tut tut Rey ya está en la mente de Neri Si nota que es No fue de respect Ya no lo alcanzaba con el upper Pero igual estuvo muy bien Vamos a ver, el combo se lo va a llevar y se fue de 11% Muy parejo este juego, ambos jugadores han demostrado muchísimo nivel Tiene que tener cuidado porque Guacho puede darle el surprize a la baioneta Con el upi se va bien chido, es interesante ese meme, ese mean potential Reggie esta cayendo un poquito, raro a mi parecer, siento que esta cayendo un poquito muy agresivo Y que en algún momento Nery se lo puede meter en Wichstein Pero se nota algo, que Nery no se esta dejando pelear, esta jugando con uno de los mejores jugadores de México Y en todos modos sigue aventándole duro al... Bueno ahora Nery, se mira la loba, se mira la loba, se mira la loba Estaba queriendo mostrar, soy un top player, vengo a... Vengo a poner mi nombre Pero todo el espagueti Necesito que me pase esa receta Nery, porque esta bien rico Reggie no se que estaba buscando ahi, pero arre Creo que estaba buscando a Nery, creo que esta alineando a desespitear Y se va a ir junto a Nery jugando muy bien, dándole mucha batalla a Reggie La verdad, lo unico que hubo fue ese pequeño espagueti Que le gustó a los dos juegos Realmente creo que Nery se puso en parte nervioso Eso es salsa No se que tanta experiencia tenga Pues... A lo mejor tiene mucha experiencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video